¡Suscríbete al canal! Y os puedo decir que Ionesis Masuda ya nos ha confirmado que la nueva consola híbrida, como ya todos sabemos, Nintendo Switch, será el próximo hogar para Pokémon. Igual que va a ser, igual que el próximo hogar, tanto Pokémon como Animal Crossing. Pero bueno, como era más bien Pokémon, pues lo mismo nos va a pasar a Animal Crossing, ¿vale? Después de que ya fue anunciado, pues muchos nos hemos preguntado si Nintendo Switch sería la próxima plataforma donde veremos trasladarse los juegos principales de Nintendo. Normalmente, esto tiene una respuesta obvia, y es que debido a la naturaleza híbrida del sistema de la nueva consola, y que Nintendo promocionará más con un nuevo sistema hogar que portátil, pues todos tendríamos nuestras dudas. Sin embargo, ya tenemos una respuesta definitiva, y es que en una entrevista con el medio español Meristation, que ya lo conocéis todos, Ionesis Masuda, productor de Pokémon en Game Freak, ha confirmado que Pokémon directamente se trasladará a Nintendo Switch. Al preguntarle también sobre el nuevo sistema de Nintendo, Masuda ha respondido sin duda que Nintendo Switch es el futuro, pero que tendrán que esperar el lanzamiento para pensar en más detalle cómo serán los juegos de Pokémon para esta nueva plataforma. Sin embargo, Nintendo Switch, esto es lo que directamente nos han dicho, lo que realmente dijo Ionesis Masuda, dijo, sin duda Nintendo Switch es el futuro, pero tendríamos que esperar a que salga al mercado y estudiar cómo puede beneficiarse de Pokémon. Cuando la gente la tenga, podremos ver y estudiar profundamente cómo la utilizan para entonces pensar cómo serán las próximas entregas de Pokémon, y cómo la saga se podrá beneficiar de esta nueva consola. Nosotros hemos realizado todo este cambio junto a Nintendo con sus consolas, creemos que vamos a seguir evolucionando con ellos con sus consolas, seguiremos el camino que marquen las consolas de Nintendo en el futuro. Esto significa que aparte de que va a pasar al Nintendo Switch, pues que directamente se van a quedar Pokémon con Nintendo. Así que os puedo decir, ahí lo tenéis, que directamente Pokémon va a dejar a Nintendo 3DS, o no Nintendo 3DS, la 2DS, como la que tengáis en ese momento, y va a pasar directamente a la Nintendo Switch. Todavía no sé, seguro que os preguntaréis, ¿cuándo será eso? Pues todavía no se sabe nada sobre eso, aunque os puedo decir que hay bastantes rumores que dicen que podría ser en el próximo año, pero bueno, son rumores, ¿vale? Son rumores, todavía no se sabe. Lo mejor de todo esto es que directamente podremos ya reconfortarnos con la idea de Pokémon en alta definición, y jugable en el televisor está en camino. Igual que el Pokémon X, perdón, esos juegos son unos juegazos, son en 3D, es increíble, me encantaban los combates, todo, porque se van muy bien. Así que imaginaros, con el paso de los años, cómo ha evolucionado, sobre todo la tecnología, y las cosas de los videojuegos, os podéis imaginar un nuevo juego en 3D, en alta definición, en una pedazo tele de 40 y tantas pulgadas o 50 pulgadas, o imaginaros las de 60 pulgadas, lo increíble que va a ser este nuevo, que va a ser esta nueva consola, va a ser una cosa absolutamente increíble. Pero bueno, lo tendremos que esperar. Y bueno, ya sabéis, hace unos días os conté directamente la Nintendo Wii U, iba a dejar ya de, que directamente ya no iban a fabricar más, entonces iban a poner más a fabricar las Nintendo Switch, como estáis viendo. Entonces, pues también he aprovechado para buscar un poquito también sobre información sobre Pokémon, porque la otra vez, como era Animal Crossing, pues se quiere buscar algo más sobre Pokémon, y he encontrado esta entrevista que se hizo en MediStation, y entonces digo, pues, qué mejor manera que traeros esta pequeña noticia de estas cositas de Pokémon, para que vosotros también sepáis que directamente, bueno, ya todos lo sabíamos, que Nintendo Switch va a ser el futuro de Nintendo, así que bueno, pues eso es lo que os quería traer para informaros un poquito de eso, ¿vale? Y sobre todo para que vayáis ahorrando, porque el siguiente juego va a ser para Nintendo Switch, y va a costar algo, ¿vale? Va a costar, bueno, ya sabemos que va a costar, porque es una consola híbrida, tiene, los gráficos son de Namibia, es lo que más cuesta, si vais a comprar un ordenador, es igual que sea un portátil, que sea uno plano, que sea uno de sobremesa, que sea uno para jugar, lo que más vale de todo es la tarjeta gráfica para jugar. Un ordenador normal te puede valer 1500, pero tranquilamente, solo 500 o 600 euros son de la tarjeta gráfica, pero claro, porque son tarjeta gráfica, y si son para jugar, lo que realmente lo va a llevar todo el juego va a ser la tarjeta gráfica, lo demás del ordenador le va a echar una manilla, pero todo lo demás se utiliza en la tarjeta gráfica. Entonces la tarjeta gráfica, como es una Namibia también para la Nintendo Switch, tiene una pinta que va a ser bastante increíble, sobre todo los gráficos y la potencia que va a tener. Pero bueno, es hasta que no sepamos algo más sobre la consola, no os puedo decir nada más, pero bueno, ya sabéis que yo os informo de todo, que me encanta la informática, y me dedico a ello exactamente, así que más o menos os puedo ir diciendo las cositas. Ya sabéis que si queréis algo, me lo dejáis en los comentarios, como ya sabéis, si queréis exactamente alguna cosita de informática, también me lo dejáis en los comentarios, o me habláis por Twitter, por correo, lo que sea, porque ya sabéis que me encanta ayudar, os trigo todas las noticias de Pokémon y de Animal Crossing, y siempre intento ayudaros en todo lo que pueda, y ya sabéis que si me encanta la informática y todo, pues qué mejor manera que ayudaros con una cosa que yo sé que, tanto que me gusta y que encima sé bastante. Así que nada más, espero que os haya gustado este mini vídeo, aunque creo que me estoy alargando como siempre, pero bueno, así que nada más, gracias a todos, seguid disfrutando de esta pedazo de saga de Pokémon y de Nintendo, que aunque dicen que es de las malas, yo opino que es de las mejores, y no puedo quejarme y nada más, así que gracias a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos, ¡hasta luego!